Miquel Peñaranda, nombre de Olímpica Estéreo Herrán Salamanca Junior, la banda del Cinco Martín Voy a cantarle esta canción muy bonita Para enamorar nosotros los hombres a todas las mujeres La reina del universo Yo creo que con macho, con macho da calor Eres lo más bonito que yo he visto Tú eres la única mujer que puede Organizar mi mundo en campo adrizo A ti no me lo veo que eres tú Que la mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sola para amarte, vente, vida es tu mar Y la mejor eres tú No me quedas duda, te voy a querer Seguramente contigo, por siempre andaré Y pase lo que pase, no te dejaré Hay amores que matan, amores que llenan Amores que sienten que hacen sufrir Pero esto que siento por ti, David Nació solamente para ser feliz Nació solamente para hacerte feliz La mejor eres tú Con macho, con macho, con macho, con macho Y disfruto Antenante al mar Sola Rola Tengo rito Ay, Jesús Regálame Tu bendición de Dios Regálame Ok Sí, señor Sí, señor Bienvenido, nacionalista de Carlos Rodríguez Los hijos de Marín El maestro Cuidado Mira, mirá el contrapeso Es imponente el sol que nos alumbra Y majestuosa la luz de las noches Así tu amor que brilla en mil penumbras Eres la luz que nunca se descone La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento gozada Sobra para más de veinte vidas ¡Amor! La mejor eres tú No me quedas dudas Te voy a querer Llegamente contigo Por siempre andaré Y pase lo que pase No te dejaré Y pase lo que pase No te dejaré Bueno, yo quiero por favor Que me acompañe con este corito bien bonito Nosotros los hombres Vamos a dedicarse a las mujeres Y las mujeres a los otros Los hombres Sí, señor Es un pedacito nomás Usted nos va a decir La mejor eres tú Y toda la vida te voy a querer Llegamente contigo Por siempre andaré Y ya Todos, pero eso sí, todos La mejor eres tú Ese, ese, ese es mi Valledupal Y la mejor eres tú No me quedas dudas Te voy a querer amor Nunca me olvidaré de ti Porque siempre te he amado Y tú lo sabes Que no te dejo Gracias, Valledupal Gracias